¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vamos mudar este Brasil, yo, vosotros, los brasileños, vamos mudar nuestra patria. Quiero mandar un abrazo muy especial aquí a todos aquellos que son de Crateus, la tierra de mi sogro. Un aplauso a todos de Crateus. Estamos en carrera. Muchas gracias a ustedes.